¡Qué hay, Lichitros! Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal Análisis o previa, como ustedes le quieran decir, de la Bundesliga temporada 2015-2016 Vamos a analizar equipo por equipo lo que va a ser, o lo que pienso al menos yo por lo que ha sucedido en la pretemporada, los fichajes y cómo terminó, cómo se dio la temporada pasada lo que creo que va a ser la temporada 2015-2016 Si no, esperámoslos, comenzamos la previa Comenzamos esta predicción, esta previa colocando iban a decirte, fuiste de verdad por la fácil el Darmstadt en la posición número 18 que regresan a la Bundesliga después de 33 años que es un equipo muy modesto, muy humilde que tiene un delantero como de mil metros de altura ahí en la posición de 9 y creo que van a sufrir bastante porque obviamente es un equipo muy modesto, muy humilde y cuando te topas a gigantes como el Bayern Múnich, el Wolfsburg, el Bayern Leverkusen ya no estás en la Bundesliga 2 lo siento mucho, si alguien tiene esperanza a lo mejor la garra con la que pueden llegar a jugar como todos los equipos modestos que no tenemos tal vez el mejor talento del mundo y seguramente si lo tenemos nos lo van a comprar vamos a luchar hasta el final pero yo creo que el final va a ser posición número 18 para el Darmstadt aquí muchos se van a sorprender que ponga al Hannover 96 en el descenso, que los vea fuera de la Bundesliga pero después de perder a Lars Stindl que era su máximo estandarte creo que van a sufrir bastante sí, todavía tienen a Ron Robert Ziller un arquerazo, el tercer arquero de la selección alemana estuvo en el Mundial de Brasil pero creo que de ahí en más también perdón a José Luque se va al Stoke City no creo que puedan quedarse esta temporada porque el equipo ya mostraba muchos fallos al final de la temporada pasada de verdad estuvieron a nada, a nada de irse casi todos los equipos yo creo que desde el Borussia Dortmund para abajo estuvieron a nada de irse en algún momento de la temporada y creo que el Hannover esta oportunidad esta nueva liga es una oportunidad para descender así que Hannover 96 lo siento pero tú eres el equipo que se va directamente para el preview para la previa de Carlos Reynoso en Casa Deportes lo siento y en la posición número 16 que significa el playoff para mantenerse en la Bundesliga van a decir te fuiste por la fácil y dejaste a los dos equipos de la Bundesliga en la zona del descenso que ascendieron la temporada pasada el Ingolstadt Ingolstadt si así se pronuncia un equipo que si lo ven en vivo bueno o sea ven un partido de ellos no necesariamente en vivo ven un partido de ellos ven que es un equipo que apuesta mucho por el espíritu de equipo por luchar hasta el final la garra que es una propuesta que obviamente a todas las personas nos fascina cuando un equipo nunca se rinde creo que pueden hacer las cosas bien y podrían quedarse ganando el playoff porque una cosa que tienen ellos es que Audi está metiendo muchísimo dinero este equipo no se ha visto reflejado en fichajes pero posiblemente en invierno dependiendo donde esté el equipo podríamos ver una serie de refuerzos interesantes para el Ingolstadt para que ayuden en su lucha para que se quede yo lo veo luchando pero así con la soga en el cuello pero vamos a ver si se queda o no yo diría que se queda luchando el playoff en la posición número 15 y sobreviviendo por poco el descenso Colonia Colón bueno Colonia vamos a decirle Colonia un equipo que la temporada pasada tuvo un récord en la Bundesliga y no todos los récords son buenos después de nueve partidos empatados sin anotar un solo gol ningún equipo en la Bundesliga había hecho eso jamás y el Colonia encontraba las cosas muy difíciles en anotar decidieron vender a su delantero Anthony Uya que no sé si recuerdan que le jaló los cuernos ahí a la mascota del Colonia que estabas pensando viejo lo reemplazan con Anthony Modeste que llega del Hoffenheim que tienen muchísimos jugadores en cada posición el Hoffenheim el Colonia encontraba y creo que va a seguir encontrando muy difícil encontrar cuántos de esta serie encontrar van a encontrar muy difícil anotar la siguiente temporada y por poco van a sobrevivir pero creo que igual lo pueden hacer tienen un técnico que le gusta el juego ordenado lo sabemos con los empates 0 a 0 que prefiere ir por un empate 0 a 0 a arriesgarlo todo pero creo que se salva el Colonia esta temporada posición número 15 en la posición número 16 voy a dejar a Leintracht Frankfurt la temporada pasada Mayer fue el delantero uno de los máximos delanteros anotadores en la Bundesliga con 19 goles pero eso no es por lo que pongo a Leintracht Frankfurt en la posición 14 sino que porque fueron el equipo que más recibió goles la temporada pasada y pierden a Kevin Traff que se fue al Paris Saint-Germain y ahora no tienen a ese gran arquero que los mantuvo prácticamente en la Bundesliga la temporada pasada su equipo es muy interesante tienen uno de los talentos de la Bundesliga en Mark Stendera diario confundo su nombre Mark Stendera es algo que por los que yo lo puse en la posición 14 van a tenerlo muy complicado obviamente pero creo que pueden sobrevivir la quema pero de verdad a duras penas sabemos que aquí son menos equipos que en Alemania que en España que en Inglaterra que en Italia son 18 equipos yo los pongo en la posición 14 sufriendo bastante para quedarse en la posición número 13 voy a dejar a Lamburgo un equipo que ya conocemos en el canal el dinosaurio de la Bundesliga que lleva dos temporadas seguidas que se salva de la quema de verdad por nada tienen que luchar el playoff para poderse quedar y lo han hecho las dos temporadas esta temporada pierden a Marcel Jansen ya conocemos toda la historia de este jugador que dice que no puede portar ninguna camiseta que no sea la de Lamburgo Valomberami que se va a la Premier League y Rafael Van der Waard al Betis no traen realmente un jugador que los refuerce demasiado y Emir Spaj si lo recordamos por el golpe que dio en el Bayern Leverkusen y ahora está en el Hamburgo también pierden a Jonathan Ta el joven delantero prometedor alemán que jugador alemán no es prometedor pero yo los pongo en la posición número 13 porque creo que tienen un plantel interesante un equipo muy bien armado con poco con poco de edad con poco pero pueden sobrevivir y pueden hacerlo bien hasta la posición número 13 y que creo que los jugadores jóvenes que hay en el plantel pueden sacar la casta y llevar por cierto ya fichan a Luis Holtby ya es completamente de ellos estaba cedido y creo que Luis Holtby puede tener su renacer en el Hamburgo completamente tiene un jugador que una escena que la temporada pasada todos vamos a recordar fue cuando los fanáticos le reclamaban y en una muestra de humanidad de Luis Holtby le decía se les olvida que somos humanos o sea no solo somos futbolistas no somos máquinas que vamos a ganar todo el tiempo somos humanos y creo que el Hamburgo termina en la posición número 13 vamos dinosaurio en la posición número 12 un equipo que como decía ya tienen mucho mucho talento en todo el equipo a todo alrededor pero perdieron su máximo talento definitivamente Roberto Firmino que fuera el goleador el asistidor el mejor jugador del Hoffenheim la temporada pasada sabemos que se fue y ya lo venía haciendo de verdad se fue al Liverpool no trajeron a nadie en realidad para sustituirlo pero creo que ahora el peso va a caer en la otra figura del Hoffenheim y que esperan que se convierta en la máxima figura Kevin Volant este volante por derecha que también puede ser habilitado como delantero se parece muchísimo a Zac Efron un dato curioso creo que ellos él los puede llevar a la posición que los estoy colocando se me fue rápido en la posición número 12 que tal estás drogado Carlos no de verdad posición número 12 para el Hoffenheim que pierden a Roberto Firmino pero línea por línea tienen un plantel muy interesante Vicka Kic en la central los porteros tienen como 1101 porteros pero ya creo que a Cohen Costills lo perdieron al Werder Brennan oficialmente definitivamente ya no solo está cedido y vamos a ver qué hace el Hoffenheim posición número 12 Carlos Reynoso ahí lo colocan en la posición número 11 el Mainz el Mainz en la posición número 11 que vendieron a sus dos figuras clave Johannes Geis que se fue al Schalke 04 Shinji Okazaki se fue a Lasta City en la Barclays Premier League los reemplazaron con Fabian Frey proveniente del Basilea y el otro fichaje que podría ser interesante que viene desde Japón el mercado asiático está haciendo muy fuerte en Bundesliga Muto creo que se llama Muto ahí si el nombre está cañoncísimo Muto a suplir a Shinji Okazaki tenemos al portero Loris Karius del Nothing and Forest no es del Mainz lo tenemos en la portería que es un fantástico portero que seguramente estará luchando para ganarse un puesto en la selección y los veo en la posición número 11 por la organización que ya tienen en el plantel de piezas que a veces tienen un equipo que la temporada pasada lo hizo muy bien que complicó a bastantes equipos y creo que va a complicar a bastantes equipos también esta temporada pero no lo suficiente como para avanzar más de la posición número 11 el Mainz en la posición número 10 voy a dejar al Hertha Berlín que hermoso estadio tienen en el Hertha Berlín ficharon del Bayern Munich a Weiser este joven y veloz mediocampista por derecha que también puede ser habilitado como delantero que se va a unir al mediocampo que a mi de verdad me gusta bastante a un mediocampista como Valentin Stoker el suizo es sensacional no olviden ver videos de Valentin Stoker y otros jugadores como Salomón Calú que creo que van a llevar al Hertha Berlín a la posición número 10 y creo que estaría bien no ver al equipo el único equipo de Berlín que le va a afuera bien en la Bundesliga porque la temporada pasada de verdad les costó bastante quedarse tienen también al central John Anthony Brooks muy bueno al estadounidense y que creo que los van a llevar a la posición número 10 vamos a ver si es cierto bueno obviamente con las predicciones vamos a ver si es cierto pero con el fichaje de Weiser creo que pueden hacer las cosas bastante bien y ver en ese campo con Stoker creo que vamos a tener al Hertha Berlín en la posición número 10 es que es como las posiciones mediocres de una liga donde nadie quiere estar porque no lo hicimos ni bien ni no lo hicimos mal bueno lo hicimos tirándole masa mal obviamente pero no también posición número 10 vamos viejo hay que mejorar en la posición número 9 muchos van a sorprender pero yo he seguido bastante esta pretemporada al Stuttgart el Stuttgart que tiene jugadores como Jinsek Kostic Didavi Timo Werner que es fascinante es más ahorita les voy a enseñar algo de Timo Werner con la edición aquí está a quien estaría apoyando no yo es el Stuttgart no tengo ningún afán ningún equipo que digamos que soy aficionado en todo caso yo creo que sería el Bayern Leverkusen el que más me atrae me trajeron esta camisa desde Stuttgart es de Timo Werner como pueden ver es la de visitante de la siguiente campaña pero van a decir de verdad los pones en la posición número 9 solo porque te trajeron ¿dónde la pongo? los pones en la posición número 9 solo porque te trajeron una camisa no porque Didavi Jinsek como ya mencionaba también tiene a Baumgartlinger el central Rudiger que si lo mantienen sensacional si perdieron a Ulreich pero igual creo que el Stuttgart tiene una excelente cantera una hermosa afición y que se van a quedar en la posición número 9 por el estilo de juego que tienen si los vieron en la pretemporada de Stuttgart en fantástico su tridente Didavi Jinsek Kostic en Ibisevic no creo que Ibisevic se fue ahí si ya me falló pero Timo Werner Rudiger de verdad tienen un equipo fascinante que creo que lo va a hacer que suban hasta la posición número 9 y el Stuttgart poco a poco regresará en la posición número 8 otro equipo que estuvo luchando cierto tiempo en la quema del descenso como decía que prácticamente todos los equipos de la Bundesliga la temporada pasada estaban en el descenso pero el Werder Bremen logró nivelar su nivel de juego llegar a una posición en mitad de tablas si no me equivoco terminó en la posición número 10 pero pierden a Franco Di Santo que se va al Schalke 04 que fue su máximo anotador la temporada pasada pero lo reemplazan con Anthony Uya proveniente del Colonia y también con el delantero ya sabemos que tienen a David Selke y esto posiblemente les puede ayudar muchísimo es el es estadounidense Aaron Johansson que proviene del Azeta Alkmar si no me equivoco Aaron Johansson es estadounidense estoy seguro y creo que con esos refuerzos con lo que ya tenían tienen al hermano de Toni Kroos a Felix Kroos y tienen otros jugadores muy interesantes que pueden ayudar al Werder Bremen a subir hasta la posición número 8 y dije ¿por qué no el Stuttgart y el Werder Bremen equipos históricos en la Bundesliga que vayan escalando poco a poco a los puestos donde estamos acostumbrados a verlos yo creo que con el liderazgo que tiene su entrenador Viktor Schroep si no me equivoco van a tener una muy buena campaña en la posición número 7 y cayendo dos posiciones a diferencia de la temporada pasada es el Augsburg por lo mismo que ya comentaba que puede ser un poco de una maldición esto de terminar en posiciones europeas porque va a estar en la Europa League terminando en quinto la temporada pasada pierden a Babá a Babá Ramán que posiblemente va a firmar con el Chelsea los próximos días no se crean si estoy contento que fichen a Babá Ramán pero no tienen prácticamente nada de profundidad en la banca que yo creo que aquí es donde está la gran diferencia de los equipos buenos que diferencia de los equipos de verdad muy buenos a los equipos como del montón y obviamente a los malos la profundidad en la banca porque puedes tener un equipo lleno de estrellas pero se van a cansar en algún momento de la temporada y ahora que estás en tres temporadas en tres competiciones distintas esto te puede complicar bastante tienen demasiado talento tienen jugadores muy interesantes a mí en lo personal me encanta el Toro Bobadilla es un monstruo de verdad y creo que lo puede hacer muy bien otra vez en el Augsburg y con el talento que tiene alrededor de él vamos a ver si los jugadores que trajeron pueden ayudar a este refuerzo que no fueron bastantes como ya decía y los voy perdiendo dos posiciones en la posición número 7 que igual es muy buena para el Augsburg nos vamos a la siguiente posición en la tabla y es en número 6 el Borussia Mungen Gladbach que la temporada pasada terminó en la tercera posición lo que les aseguró un puesto en la UEFA Champions League que esto puede ser al mismo tiempo algo bueno dinero obviamente la competición de la UEFA Champions League es la mejor de todas cuando un equipo está creciendo va a la alza traen un proyecto deportivo interesante y de repente tienen que enfrentar competencias europeas y aún más la UEFA Champions League esto puede complicar el proceso al tener que estar concentrado en tres torneos en este caso la Copa la Liga y la UEFA Champions League además de que pierden a Christoph Kramer y a Max Kruse el jugador que más anotó goles la temporada pasada para el Borussia Mungen Gladbach lo reemplazan con Joseph Diermich que viene con la tarea de redimirse después de una mala temporada en el Bayern Leverkusen después de que fuera uno de los máximos anotadores del 2014 con el Hannover si fue con el Hannover y en Torgan Hazard en Andreas Christensen ambos jugadores que estuvieron en el Chelsea ahora en el Borussia Mungen Gladbach esperan encontrar en defensiva y en el medio campo jugadores que puedan aportar mucho a este equipo tienen jugadores interesantes como Patrick Herman que deberán ponerse el peso del equipo en la espalda y llevarlos a la posición número 6 que no quede mal yo en la posición número 5 y subiendo una posición a diferencia de la temporada pasada el Schalke Roberto Di Mateo ya no es Roberto Di Mateo bueno el ex Schalke Roberto Di Mateo ahora es el ex entrenador del Paderborn el que toma las riendas del Schalke tuvo una temporada decepcionante para los aficionados del Schalke y para las expectativas de este equipo por jugadores que de verdad yo creo que línea por línea tienen un plantel sensacional y muy muy joven su cantera es de las mejores en Alemania comenzamos con los porteros obviamente Belen Reuter fue el que sorprendió a todos la temporada pasada pero seguramente estará detrás de Ralf Farman pero también tenemos en la defensa a Benedict Caudes a Joel Matip ahora es de ellos Matija Nastasic que llega del Manchester City tienen al lateral Colasinac en la mediocampo ficharon a Johannes Geis que es una excelente incorporación tienen a de veras un equipo sensacional la clave yo creo que para el Schalke además ya hablábamos que ficharon a Franco Di Santo que se va a unir a Klaasjan Huntelaar es si venden a Julian Draxler o no sabemos que una de las novelas del mercado es la venta de Julian Draxler posiblemente a la Juventus al Arsenal o al Chelsea en menor medida está ese rumor pero los más fuertes son Arsenal y Juventus que están buscando la firma del joven talento alemán Julian Draxler pero yo los pongo en la posición número 5 subiendo una posición la temporada pasada porque veo un mejor equipo más joven bueno más joven no más maduro aún con esta mezcla de jóvenes y veteranía así que en la posición número 5 el Schalke 04 en la posición número 3 si me siguen en Twitter exactamente hoy publiqué que se hizo oficial el fichaje de Charles Aránguiz con el Bayern Leverkusen es un equipo que como ya comentaba a mí me gusta bastante desde hace muchísimo tiempo por su estadio que antes era el Bayern Arena y parecía un estadio extraño que estaba en el FIFA ahora es un estadio de clase mundial y no sé por qué no está en FIFA Charles Aránguiz regresa de su sesión del Borse Mungengladbach Christoph Kramer como ya comentaba que ya es un fichajazo si perdieron a Gonzalo Castro y a Joseph Dirmic no importa tienen a jugadores como Stefan Kisling tienen a jugadores como Hakan Charanoglu que es de mis 10 favoritos iba a decir mis 10 es de mis 10 favoritos en todo el mundo de verdad es algo espectacular el turco tienen a Lars Bender tienen a Hyun Min Song que también es explosión pura a Tim Jetpack en la central a Jonathan Ta que llega del Hamburgo a Ben Leno que es un arquerazo tienen un equipo sensacional profundo un equipo increíble que yo lo veo en la posición número 3 y en la posición número 2 voy a hablar de algo muy importante en esta predicción pero por lo pronto en la posición número 3 al Bayer Leverkusen Bayer 04 con su plantel fascinante que tienen para esta siguiente campaña en la posición número 2 y ya van a ver quién es la posición número 1 voy a poner un gran pero y ya entenderán por qué el Wolfsburg en la posición número 2 también terminó aquí la temporada pasada el Wolfsburg ha incorporado a Max Kruse uno de los delanteros on fire de la liga alemana alemán de la temporada pasada se une al Wolfsburg esperan que André Schur le recupere su forma después de 6 meses decepcionantes después de haberlo fichado al Chelsea que no fueron tan decepcionantes sus partidos pero se fue y en el Wolfsburg sí fue algo decepcionante sabemos que tienen a Lord Benner y tal después eso solo deberían ganar la liga pero no siendo honestos tienen a Bas 2 que estuvo on fire la temporada pasada muchos deciden que su ficha se elevó hasta los 40 millones de euros y por eso nadie lo quiso pagar porque bueno también fue un chispazo no vamos a ver si sigue jugando así el gran pero del que estoy hablando es que hay un rumor muy fuerte de que el Manchester City ya tiene prácticamente amarrado a Kevin De Bruyne el día que estoy grabando esto no sé si lo voy a ir a fichar a lo largo de este mercado si Kevin De Bruyne se queda posición número 2 si Kevin De Bruyne se va los pongo en la 3 o inclusive 4 de verdad es muy importante lo que hace Kevin De Bruyne en el medio campo es uno de esos cerebros es uno de esos maestros de títeres de edades fantásticos lo hace Kevin De Bruyne verlo en el Manchester City sería un fichacazo para la Premier League pero una pérdida gravísima para el Wolfsburg y obviamente equipos como el Bayern Leverkusen podrían aprovechar esa baja importantísima en el medio campo del Wolfsburg pero igual si se queda Kevin De Bruyne todo sigue normal con Champions y todo posición número 2 para el Wolfsburg y en la posición número 1 sorpresa sorpresa el Bayern Múnich Douglas Costa fichacazo lo ha hecho muy bien en la pretemporada y con el Shakhtar donde se le rompía Arturo Vidal Arturo Vidal en el Bayern Múnich regresa después de haber jugado en el Bayern Leverkusen ahora en el Bayern Múnich jugará Pep Guardiola pierden a Bastion y Svansztaiger muchos dicen que fue con este encuentro que tenía con Pep Guardiola se dice que Mario Gates está descontento y se quiere ir pero aún así Sebastián Roth Thiago Alcántara que es un jugadorazo Javi Martínez también se habló de una posible venta de Medi Benatia pero seguramente ficharían un central espectacular para sustituirlo Manuel Neuer el mejor alquero del mundo para muchos Philipp Lahm que no me gusta que lucen de contención yo lo veo como uno de los mejores laterales por derecha del mundo tal vez en un año más o dos se hubiera entendido que de contención por el resto de la velocidad que ya no es lo mismo bajar y subir a tus 34 o 35 años de edad lo comprendo pero por lo pronto es como Philipp Lahm de contención porque si ya tienes tantos contenciones y ahora con Arturo Vidal en la delantera a Thomas Müller a Robert Lewandowski a Arjen Robben a Frank Ribery tienen un equipazo tienen una muy buena cantera tienen una muy buena cartera de verdad veo muy complicado que alguien le pueda competir el título si me dijeran de verdad crees que alguien le podría ganar el título no, no creo que nadie le pueda ganar esta temporada si alguien le pudiera ganar podría ser el Wolfsburg o el Bay Leverkusen pero van a ganar otra vez como por 10 15 puntos el Bayern Múnich es una aplanadora en la Bundesliga y aquí de verdad que no hay mucha sorpresa ojalá me equivoquen son de una excelente temporada como todas las temporadas en el mundo uno quiere que esté lleno de sorpresas y de golazos y de momentos mágicos de momentos tristes y cuando sabes desde el principio que un equipo va a ganar como en Francia que sabes que va a ganar el PSG lo más probable que cada año se cierra más por igual yo creo que va a ganar el PSG aquí en Alemania es lo mismo con el Bayern Múnich esperemos que esto no perjudique a la liga que no perjudique al mismo Bayern Múnich y pues eso es Toño por este video leales youtuberos muchas gracias en la sección de comentarios su predicción que opinan de mi predicción creen que me equivoqué en alguna creen que estoy muy completamente acertado que hablarían más ustedes de otro equipo ustedes por qué equipo van a estar apoyando creen que va a ganar la Mundes Liga cuáles creen que van a descender cuál creen que va a ser la sorpresa todo eso en la sección de comentarios muchas gracias por todo su apoyo por todo su cariño por todo esto que disfruten del canal es lo más importante que ustedes disfruten del canal que aprendan que se diviertan que pasen buenos ratos aunque sean espero que haya durado menos de 15 minutos al final de este video y como decía no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal en mi Twitter personal para estar enterado de los fichajes del mundo real y de partidos al momento normalmente cuando hay un partido en vivo lo estoy siguiendo en Twitter y lo pueden ver los que me siguen ya lo saben y no olviden comer frutas y verduras porque ahí no solemos y no olviden comer